Noelia tilda de ridículas a Carla Monroy y a Damari López Noelia continúa remetiendo en contra de los puertorriqueños, tras acusarlos de que hablan mal de los mexicanos. Así lo escribió la cantante boricua el pasado jueves, luego de que una fan la criticara fuertemente por hablar mal de los puertorriqueños. Pero la cosa no paró ahí. Noelia también publicó un texto, en el que dejó entrever que no le gustó el comentario que Carla Monroy hizo sobre ella en el programa de Un Nuevo Día. Y aseguró, tienen un patriotismo selectivo en Puerto Rico. El patriotismo deberían usarlo como lo usaron para sacar adelante a la isla después del huracán María. Deberían utilizarlo para educar a la gente y no faltarle el respeto de manera sistemática a las mujeres. Mi opinión sale de mi foro, de mis experiencias, de mis vivencias. Expresó en redes Noelia. Cabe recalcar que durante la transmisión En Un Nuevo Día, Monroy expresó Noelia, tú no me representas. Tus expresiones no me representan. A mí como puertorriqueña. No estoy de acuerdo con lo que dices. No conozco a ningún puertorriqueño que hable mal de los mexicanos. Todo lo contrario. Amo su cultura, su gastronomía y hay una gran cantidad de mexicanos viviendo en Puerto Rico. A lo que Noelia contestó. Esa constante y ridícula expresión de A mí no me representas. ¿En serio qué causa risa? No represento a nadie. Me represento a mí misma, ridículas. No estamos en mis universo. Move on. Mejor combatan la misoginia que la tienen tan normalizada. Tú no formas parte de mi opinión, pues entonces no te ofendas o no vengas a mi espacio de expresión a atacarme. Si yo no fui al tuyo, a violentar. Este es mi espacio de expresión. Así lo dijo firmemente Noelia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!